Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mega Dragon 2 Con... Buf... Blanco Rico Y la Maos Y bueno chicos, hoy les voy a mostrar que es lo que estuve haciendo en directitos, fuera de cámara Más que nada en directi... Mierda Más que nada en directitos Primero conseguimos Nitor Que conecta un crash nuevo que es bastante más complicado Uff, la vasco Bastante más complicado que el Soundcraft anterior Por lo menos a mi forma de ver esos libros siempre hay que desecharlos, recuerden Eh, voy a mostrarles Eh, voy a mostrarles como avancé con la casa Eh, bueno, he levantado bastante más de pared He hecho los módulos, que no sé si subí una grabación con los módulos Pero el hecho es que he estado haciendo módulos donde voy a hacer los mods fuertes En estos módulos Hoy avanzaré Crearé un par de módulos más Y he hecho el caldero del Soundcraft Y les quiero mostrar una cosa He puesto Nitor ahí adentro Les quiero mostrar una cosa del mod Que me pareció bastante interesante Lo han cambiado todo Ahora para poder pasar de página a página Debes de cumplir los prerequisitos de esa página Por ejemplo, eh, tengo que descubrir cosas nuevas Un montón de cosas Por ejemplo, para este lo que necesité hacer era hacer Nitor Y como ven, el Nitor se hace con Ignis, Lux y Potentia dentro de un horno Y otra cosita más que quería ver Era que si nosotros venimos aquí Venimos, vamos a el punto de aspectos Pero hay un pequeño problema Y es que uno antes Al jugar con Soundcraft Podía ver de que estaban compuestas las cosas Antes de meterlas dentro del caldero Para poder sacar las cosas Con este Soundcraft no Así que voy a tener que resolver ese problema De alguna u otra forma Voy a hacer mi habitación lo más seguro En la parte de arriba del todo Así que esto va a ser opcional Va a tener su tiempo Y lo que quiero ir haciendo ahora Es ir cambiando las cosas del lugar Del Soundcraft Y dejar ya puestas las cosas del mod En la parte del mod Porque como pueden ver Ya tengo varias mesas Del propio mod También a medida que vamos explorando Tengo que ir Haciendo cosas del Thaumonomicon Por cierto, he puesto Antorchas del Project T Que evitan que se acerquen bichos Por todos lados Para evitar que estos bichos Se me puedan acercar y me puedan matar Además son una fábrica de experiencia Y recursos bastante buena Y tengo que llegar a un nivel bastante alto En este episodio de ser posible Porque tengo un pico con Rune Revival ¿Qué es esto? No tengo idea Pero suena genial Y creo que es de un mod Y podría estar muy chévere Así que vengan aquí Porque quiero ir a plantar más de estas semillas Que no me acuerdo Vale, tienen crafteo Así que puedo hacerme más Y lo que pasa con estas semillas Es que puedo utilizarlas Para ir plantando A tiny drops Que es este mod de aquí Que si nosotros vamos poniendo cosas aquí Me van a ir dejando cosas Así que bien Súper bien Creo que hay un bicho acá adentro No estoy seguro Si es un mini zombie Vamos a matarlo Con una antorcha Ah, por cierto Los zombies pueden sacar las antorchas de las paredes Así que vamos a ir poniendo Como pueden ver Mi bicho va antorchando permanentemente Esta es la salida a este De la casa Como pueden ver Tengo que salir por el patio Cosa que no está de lo mejor pensado Pero bien La comida que por el momento tengo Que más alimento da Es la miel que me van dejando Las chicas hormigas de dentro de mi casa Lo cual está súper guay Tengo otra parte Que me la acaba de dar La bastión token Que esto sirve para Craftear cosas de un mod Que cuando tengamos todas las piezas de ese mod De ese De esa especie de Criatura del mod Vamos a poder transformarnos en ese En ese héroe Lo cual está súper bien Es más No sé si lo activé No Así que nada Voy a dejar esto aquí arriba Porque las estoy coleccionando de a poco Además Eso Ahí está Ponemos esto aquí Y listo Vamos a poner Como les dije Las cosas del Soundcraft En el Soundcraft En la salida del Soundcraft El Soundcraft va a ocupar De momento Esas tres de arriba Lo más seguro Es que cuando hagamos Las infusiones del mod Que espero que siga teniendo La parte de infusiones Vamos a Vamos a hacer cosas bastante ¿Me deja? No Tengo que irme a la mina A ver si me deja Explorar las cosas de la mina Voy a poner Esto Esto Y esto Aquí Se le han rebuscado Bastante extraño En el Soundcraft Voy a poner esto Digamos que aquí Aquí Y esto aquí Vale ¿Era esta la mesa? No Esta era la mesa de De la cosa esta ¿No? O sea Como Déjame ver una cosa Esto aquí Y esto aquí Chales ¿Qué es esto? Ah vale Esto va aquí Aquí Entonces A ver Quiero ver una cosa Si yo pongo esto aquí ¿Se vincula? No No se vincula Madre mía Que susto me pegué Vale Tenemos esto aquí Y también Podemos poner papeles Creo que estos son Simplemente papeles Lo voy a ver ahora Por cierto Tengo que hacerme un plantío De cañas de azúcar Así que vamos a sacar Cañas de azúcar De la parte de abajo Que me parece Que tenían MC Y vamos a ponerlas Porque cuanto Menos MC Consuma Más rápido Me voy a poder Poner con el mod Para empezar a hacer Las cosas tochas Así que Está bastante bien No ir consumiendo MC A lo loco Tendría que tener Cañas de azúcar Por aquí Pero si no la tengo No hay problema Porque tiene que haber aquí Si Aquí Ahí van Vamos a agarrar esto Y nos vamos directamente Esperen Que voy a gastar uno Para Para esto Ahí está De esta forma Tengo Para hacer lo que quiero En cañas de azúcar Aquí Un, dos, tres Perfecto Y ahora Nos vamos hacia abajo Nos vamos hacia abajo Plantamos Y volvemos para la casa Porque Como les dije Hoy quiero construir Los módulos Que Si puedo Voy a hacer módulos Para un nuevo mod Los de ahí Son casi todos Para el towncraft Los voy a dedicar Todos para el towncraft Pero me gustaría ir dedicando Para otro mod El otro mod Va a ser Creo que El Real Sospitra Que es bastante Complejo Así que No sé No No puedo darles Un tiempo estimado De cuánto va a durar Esta serie Me lo preguntaron El otro día Cuánto duraban Mis series La que menos duró Duró Cuatro meses Y la más larga Duró Tres años Así que Si Soy de hacer series largas Así que Nada Voy a aprovechar Creo que puedo hacer esto Simplemente así Y tengo paper Vamos a la jota Le damos a Waypoints Y le damos a Teletransportarse Voy a ver si ya con esto Me deja Hacer notas de investigación Que Estaría bastante bien Creo que todavía no las he descubierto Como tal En el libro De towncraft Pero Si las puedo hacer Desde ya Estaría bastante bien Porque creo que no funciona Como antes Así que Vamos a ver Voy a poner Esto aquí Vale Y Grafting Vale Aceptar teoría Vale Como que no me deja ¿No? ¿Cómo funcionará? Madre mía Los perros Ah Vale Vale Ojo Esperen chicos ¿Eh? Esperen Madre Hermoso Vale Tengo Como hojas Del Ojo ¿Qué es esto? ¿Cómo? What Vale 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 Ah Como que revelé hojas De aquí Si, si Revelé hojas Chaltivit Liquid Vale, vale, vale Y esto Necesito Completar esto Ostras Y avanzado en el Thomic Additions Vale 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 Ok Ok, 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 ok Más o menos Voy entendiendo Por donde van las cosas Necesito Eh Hacer Visit The Lost Death World Eso significa Que tengo que salir A explorar Posiblemente Lo hagamos En el En este capítulo Eh Si es que me da el tiempo Así que me voy a poner A construir Lo más rápido Que puedo Y voy a hacer De plano Dos módulos Más Si que estoy Sacrificando Muchísimo espacio Pero Me va a permitir Algo que no he hecho En las otras casas Las otras casas De series Que va a ser Eh Poner cosas flotando Y estéticamente Va a quedar muy bien Así que No me lo voy a guardar Es más Tengo papel aquí Podría volver a probar Si me deja Si me deja Ser tal que cual Vale Voy a dejar Cosas aquí Que no me interesen Eh Esto Esto Y los bugs No me deja dejarlos Pero Cha-chan Cha-chan Dejo las cosas aquí Vale Y la flecha Y ahora sacamos Un montón De Eh Lo primero que necesito Es marble de este Voy a sacar bastante Vale Y necesito Cristal negro De cuarzo Que es un cristal Distinto Que he confeccionado Eh Quartz glass Quartz glass ¿Por qué me dice Que hay dos? A ver Glass Vale Tengo este Que es el que me interesa Vale Me voy a llevar esto Con esto tendré que ser suficiente Necesito un chisele Un chisele Voy a tirar Esta cosita de aquí Y voy a sacar Un chisele Perfecto Y vamos a agarrar El chisele Y vamos a ir metiendo Todo En el chisel Para sacar El tipo de cuarzo Que yo estoy utilizando Que se hace Simplemente Dándole al tab Y Pasando El chisel Esto lo voy a hacer Para toda la casa Chicos Eh Porque como pueden ver Toda la casa Está hecho de Wow De material Chiseleado Así que va a estar Bastante bien Voy a Dormir Posiblemente Me dé para Si Dos módulos Dos módulos Enteros Y vamos a ver Como va Por cierto Tengo los ascensores No se si Están viendo los directos Por cierto Twitch.tv Barra la mouse Es donde Estamos haciendo directos De esta serie De LOL De Minecraft De Warframe Que por cierto En el Warframe Tengo un parate Porque quiero Directamente pasar Quiero directamente Pasar a mostrarles La armadura De Gaara Que es La armadura Que se consigue En las ranuras De Oberon Que para quienes No sepan Lo que estoy diciendo Tranquilos Es una serie aparte Que no tiene nada Que ver con esto Pero bueno Como pueden ver Si yo hago Las cosas bien En Aquí Me va a dar Para poder explotar Enormes cantidades De espacio Lo cual Lo está Subtodo bien Así que Hacemos esto Por aquí Así Así Voy a tratar De que Este módulo Sea grande Y de que Conecte Voy a tratar De conectar Los dos módulos Siempre Quiero que sea Algo Medio Simétrico Entre módulo Y módulo Y el punto Intermedio De los módulos Es Esa columna Que está ahí Que la estoy Haciendo de dos Así que Puede quedar Bastante bien Hasta aquí Creo que puedo Hacer este Así que Así Los módulos Como pueden ver Terminan en punta De diamante Lo cual me permite Hacer Tanto escaleras Hacia los módulos Siguientes Como Madre mía Como Otro tipo De construcciones Vale Me da Mucho espacio Para Para utilizar La imaginación El tema De hacer los módulos Así Creo que con este Ya está Si creo que Con este ya está Si me sale bien A la primera Significa que El módulo Está bien Y la parte Que utilizo De los módulos Es la parte Que está En cristal Negro Porque posiblemente Porque hay Tres chicas Aquí Porque posiblemente No me da El espacio Hacia afuera Madre mía Aquí Primer error De cálculo No lo quiero Tener que achicar Así que Posiblemente Lo tenga que hacer Un pelín Hacia afuera Y lo tenga que hacer Una salida Por cierto Voy a hacer Salidas De la casa A través De los módulos Obviamente ¿Cómo es eso La maos? Nada Que esto va a ser Una salida Una salida Bastante prominente Parece ser Ahí está ¿Ve? Es una forma De decir Sí La lié Pero La lié Con gusto La lio Pero puedo salir De la liada ¿Sabe? Y me pasé Por un montón No No por tanto No por tanto Porque tendría Que haber parado Hasta aquí Así que Hacemos esto así Y nadie vio nada Listo Y ahora Cerramos Lo mismo Del lado De la derecha Como pueden ver Eso Es bastante Obvio Y simplemente Rellenar Con cristal negro Que no sé Si me dará Porque he gastado Dos Ups Vale Entonces El de allá No era el medio Entonces El de allá No era el medio Voy a ver Que tanto Le re Esto Esto pasa Pasa Y bastante Seguido Quiero decirles Vale 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 Y me preguntarán Ustedes No era más fácil Hacerlo De otra forma Yo les responderé Que no ¿Por qué? Si yo veo Que este es El correcto Le fallé en este ¿No? Sí Fallé en este El externo Fue la falla Voy a corregirlo Tal que cual Así Me da bronca Pero ¿Por qué parece más? Vale Entonces En este Tendría que haberse ido Uno más para allá Ven que una Pequeña falla De cálculos En En este tipo De construcción Es una aliada Bastante grande Como pueden ver Pero lo bueno Es que voy a poder Quitarle un montón De Piezas Que me van a servir En un futuro Madre mía Yo no sé A ver si llevo Vale 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 Y este sería La punta Perfecto Y lo que tengo Que sacar Es Sigue mal esto A ver Lo hice Voy a quitar Todo este borde Es que Una vez la lias Ya es difícil Calcular ¿Saben? Vale Esto tiene que ser Tal que Esta es la punta Uno Dos Este va Fuera 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 Este no A ver Este ya está ¿Por qué me da D2 Aquí ahora? Porque este no va Este ya está Entonces Y esto Lo tengo que Achicar No Eso está Está mal Porque tiene que ser Uno más Pero terminamos En que es De 2 Otra vez ¿Por qué? Bueno Lo voy a dejar De 2 Total No me Incomoda Tanto Pero Algo hace Ruido en mi Cabeza Y no sé Ah vale Lo tengo que Alargar un poquito Más Vale 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 Quizás sea eso Llámeme tonto Y dame pan Que lo que estoy Haciendo es bastante De tonto Porque Vale Este ya quedó Vale Si da la cuenta Es que ya quedó Y este De aquí Tengo que Hacerlo así Vale Vamos a quitar La montaña Vale Esto está Y entonces Hago así Y quedó simétrico Ok Y aquí viene La parte Del Cristal tintado Negro Que Simplemente Es rellenar Una vez Haces Uno Es más fácil Hacer el otro Porque te vas guiando Porque Queda como boceto Ah Una cosa Que les tengo que decir Chicos Construir esto Me lleva Un montón De caídas A mi Porque Obviamente El cristal Es negro Es tintado De negro Y Aquí no se puede Diferenciar Entre el fondo Que el suelo Del piso Uno Es negro Con Con el resto Así que Nada Estuve cayéndome Demasiadas veces Voy a terminar Esto chicos Así que Despreocupense Porque no voy a hacer La otra parte Simplemente Cierro aquí Y Me voy a guardar Para hacer el resto Fuera de cámaras O en directitos Porque Ahora Supuestamente Voy a grabar Un poco de Warframe Con Leo Porque ya casi Voy a hacer unas misiones Y mostrarles que ya tengo La Ya casi tengo Gara completo Que es la nueva armadura Nuevo Warframe Que se les dice Warframe No armaduras Estoy dentro del Discord Que quiero ver si estoy Si estoy Esperando a Leo Él se iba a pasar Una misión de GTA Y listo Y ya estamos Eric Colt dijo Que se iba a meter Nunca se metió En el War Pero no importa Por cierto Me dijeron Que me descargue El GTA Si alguno llega A este punto Del video Que me imagino Que si Espero Díganme Si quieren Que fue GTA Pesa 80 GB Es un espacio Bastante Bastante grande Que me ocuparía La computadora Y Para poder Tener el resto Despacio Yo me quitaría El lore ¿Qué pasa? Yo quería subir lore League of Runaterra ¿Puedo? Si No quiero Desinstalarme El lore Por un juego Que no sé Si me va a gustar Lo mismo pasó Ayer me hicieron Descargar Terraria No es un juego Para mí Vale Siento que Es Minecraft En 2D Y si ya El Minecraft Es costoso De grabar En 3 dimensiones Imagínense En 2D Va No es Yo soy mucho Que me gusta El 3D En la computadora 2D Como que ya Ya pasamos Igual Quiero traerles Juegos de plataforma En 2D Estaría bastante bien Y quiero conseguir De ser posible Un lector De discos Externo Para Poder pasarme Todos los juguitos De Play 2 Que tengo aquí Porque tengo Una enorme cantidad De juguitos De Play 2 Amontonados Y juegos de PC Juegos de PC Tengo El El Señor De los Anillos 2 Pero De En la versión En la versión Conquista En la versión Como League of No Una versión Como De conquistadores Vale Como Un Age Un Age of Vampires Age of Metrology Voy a sacar Estas cosas Rápido Porque me van A matar Perfecto Esperen que Voy a tratar De Bueno Se complica Vale Voy a tratar De llevarlas A Un lugar Seguro No sé Dónde Están Menuda Invasión Tengo Si Estas invasiones Son normales Aquí ya no puede Pasar esta Y el problema Es que no sé Dónde están Las demás Tengo Zones Así que Cada vez Que me pegan Se hacen Daño Voy a Dejar El que No Transformé Aquí Voy a sacar Más de ese Glass Vale Uno Dos Con esto Será suficiente Y a matar A las chicas Que no sé Cuántas son Ni dónde Están Vale Vale Una Dos Vale Por aquí Ya no pueden Pasar Dejamos Que caigan Irreverentemente Van a subirme Por atrás Lo sé Tengo en cuenta Eso Vale Porque son Las únicas Escaleras Que conectan Pala Hay quitar Hay quitar Y a ti no te Se Ojo 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 Uno de los nidos Me dejó Una Una pieza De héroe Esperen Que esta Saben Que te Puede Por loco Por cierto Estoy viendo La serie De The Walking Death Si la Si Estoy viendo Por cierto Voy a empezar A quitar Antorchas Y voy a empezar A poner Luces Luces De Thuncras Pero las Quiero Negras Vale Creo que se Hacen Simplemente Con tinte Negro Voy a hacer Una Voy a meter El resto Y listo Porque dirán Ustedes Esto ya está Como pueden ver Ahí quedó Hecho otro Módulo Y voy a hacer El mismo Módulo Del otro lado Y ahí Van a quedar Los espacios Fijos Para mods Voy a ver Porque creo Que me puedo Hacer un Invernadero Ojo Me están Esperando abajo Bueno Con respecto A la experiencia Por ahí Llego A gastarme Los niveles No pueden Pasar por aquí Porque hay Una Antorcha De las Del Project D Así que voy A aprovechar Y me voy A quedar Con toda Esta experiencia Re colina Vale Y con un Corazón de más Y todo el Resto De cosas Que me dejan Se transforma En EMC Y en comida Así que está Súper bien Voy a dejar Lámparas amarillas Aquí abajo Que me parecen Súper cookies Voy a Meter Esto Y esto No puedo Pero voy a Meter esto Aquí Esto Y ahora Esto es El Ice and Fire Que creo que es Este de aquí arriba Si Es este De aquí arriba Lo dejo aquí Y ahora Lo que dijimos Que va a hacer Era sacar Tinte negro Que debo de tener Aquí de arriba Tinte Vale Tinte Aquí Tenemos tinte negro Uno Suficiente Y necesario Metemos el tinte negro Aquí Y sacamos Entonces Nitor Negro Black 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 ¿Por qué no me dejas Hacer Black Nitor ¿Por qué no me deja? Vale Ah bueno Porque es Uno Y tinte Vale Es el Nitor Y uno Perfecto Tenemos Black Nitor Y ahora metemos Todo esto aquí Y sacamos Vale Tiene que estar por aquí En la misma pestaña Que el Nitor Ahí está Sesenta y cuatro De Black Nitor Vale Y si ahora nos vamos Con el Black Nitor Por arriba Voy a poder hacer algo Bastante Cookie Que Es Hacer iluminación Con fuego negro Esto Me va a permitir Hacer que No se note la iluminación Ven Uy Como que Si Y no ¿No? Vale Me aparece una Perlita Palpitante Cosa muy rara ¿No? Vale Voy a ir quitando Antorchas Perfecto Bueno Lo voy a poner Aquí Este lo quito Lo pongo Aquí Este lo pongo Aquí Y este lo pongo Aquí Y uno En el medio Aquí Ponele Y podemos Quitar las Antorchas Como pueden ver Queda Más Ameno ¿Ven? No es No es Tan feo Como ver Que tienes la antorcha Ahí Que es Es Super disonante ¿Vale? En un futuro Tendremos Velas Así que También está Super bien Vale Esa antorcha La tengo que dejar Ahí Y aquí Simplemente Pones Uno en cada esquina Si haces bien Las mediciones ¿No? Y aquí se van poniendo Antorchas Porque yo lo Creo que el nitor No tiene el mismo ratio Para iluminar Que las antorchas Simplemente hay que poner Un poco más de nitor No hay problema Ahí está Y creo que tiene menos El negro Así que Voy a ponerlo aquí Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y creo que ahí tengo Cubierto todo ¿Vale? No se pone antorchas No se ha puesto Una aquí No se por qué ¿Vale? Pero ahí estamos Eh Función anding Función anding Y bastante bien Como pueden ver Se activan De vez en cuando No se por qué Pero Ahí estamos Chicos Lo Mismo del otro lado Voy a meter las cosas Que voy a necesitar Para fuera de cámaras Dentro de la mochila Obviamente me lo voy a gastar Absolutamente todo Y ahora En los últimos minutitos De episodio Que tenemos Que son Cinco minutitos Vamos a ir a investigar Cosas de Soundcraft Que me va a ayudar Para ir avanzando Con los mods Obviamente Vamos a bajar por aquí Igual no tengo mucho miedo Ah no 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 Esperen Esperen Primero quiero mostrarles Una cosa Que Es Que yo quiero combinar Estos dos picos Este con este Y Oh 17 Bueno me lo llevo Tengo un pico Con irrompibilidad 3 Eficiencia 4 Fortuna 3 Smelting XP Boss 3 Y Rune Revival Que es un encantamiento Difícil de encontrar Porque aparece en verde Supuestamente La lógica del mod Es esa Y Está bien Está súper bien Vamos Voy a bajar No me mato No me mato No me mato Es algo que sea medio tonto Vale Ahí estamos Vamos a ir explorando cosas Me falta algo Obviamente No sé qué es Porque no me deja explorar Ni la piedra Cosa que me llama bastante No me importa No sé No sé Por qué No sé Que tengo que investigar Entre medias Para poder investigar Determinadas Cosas El agua Creo que ya lo Que ya lo investigué O no tengo Los puntos De investigar Tengo agua Si Tengo agua Tengo water Posiblemente Eso sea De que ya lo he Ya lo he descubierto Ojo Ah puedo La experiencia también Lol ¿Y tú? No tú no Tú me quieres partir la madre Ojo Cierto que estás Estaban durillas Creo que me va a dar Si la mato No Pues es ¿Qué es esto? Bocos Combat Debilidad 0.4 When In my hand When Off Hand My hand Debilidad 0.4 Le da debilidad A los A los bichos Que tengo Alrededor ¿O cómo? No ¿Y aquí? Supongo que se usará Sí No sé Vamos a ver Si puedo Si puedo Explorar arena Que sea Que se yo A ver calamares Por ahí Tengo que explorar Cosas vivas Sí Cosas vivas Sí No sé por qué Las notas de investigación Van hacia abajo Pero esto Que me dio Vida Bestia y agua Posiblemente Tenga que Hacer un nuevo Tipo de mesa De investigación Cosa que me Cabrearía Bastante Vale Ahí tengo ¿Tú qué me diste? No sé ¿Qué me dio este? Vale Vale La grava No puedo El carbón Sí Extrañamente El carbón Sí Vale Los hongos No Vale Lo más seguro Es que tenga que Que hacerme una mesa De investigación Vamos a explorar Un ratito ¿Vale? J Vamos a un punto Lejos Seppli Seppli Herbal ¿Vale? Que aquí puede haber Un bioma contaminado Del Thuncrash Que estaría bastante bien Vamos a comer un poquito De esto Antes de desmayarme De Inani Sion ¿Vale? Inani Sion No tengo más comida No Parece ser que no Sí Hay más comida aquí Esto no es agua ¿No? No Vale Vamos a llevarnos esto Recuerden que estas hadas Pueden robarse Las cosas del inventario Así que hay que tener Bastante cuidado Con ellas Voy a ver si puedo Sí se puede No sé por qué Por qué me aparece Ojo No sé que sea eso Pero bueno Cerdos Cerdos Vale Ponele Vamos a En dirección opuesta Vamos en aquella dirección A ver si encontramos Un bioma contaminado Y vamos a Acabar Este capítulo Haciendo un poco De explorando Creo que ya los 5 minutos Me los pasé Estoy en Vamos a hacer 6 Así por lo menos Me da para explorar Un pelín más Las casas de hadas Madre mía Creo que me puedo hacer Un frasquito Para Del ice and fire Para llevarme un hada No sé cómo No sé cuál Vale Espera Espera Según esto Lo puedo explorar Mentira Ojo Me dio Carne de reptil Interesante Ahí tengo esencia roja Que por cierto Voy a necesitar esencia roja No sé por qué Me marca con Destellitos Extraño Pero bueno Una driada Una drida ¿Va? Driada se le diría En otro En otro lenguaje Aquí debe de haber Un nodo Pero lo que yo estoy buscando Esto es una ardilla Súper normal Una ardilla De toda la vida Bisontes Bodaladores De toda la vida Este es el bioma De los bisontes ¿No? Yo estuve por aquí Sí Madre mía Por aquí había un Un dragón Así que tengo que tener Cuidado Me encanta como Si miro al suelo Brillan los bichos A ver No sé qué mod Creo que es de Lastra Sorcery Ah por cierto El Lastra Sorcery Y el Botaña Van a tener que esperarse Que empiece con esos mods Porque tengo que Primero terminar La casa en vertical Esto se debe a que Tengo que llegar hasta arriba Porque necesitan Espacios Bastante grandes Esos dos mods Así que Nada Eso Vale Voy a ir recogiendo Comida del suelo Como estas Bombas explosivas Son gases chicos Tranquilos ¿Qué es eso? Una Una aldea de hadas Sobre el agua ¿Saben? Interesante Bueno Lo hacen Lo hacen a su madre Parece que les sale bien ¿Qué sé yo? Necesito comida Y de muchos tipos Como esto ¿Vale? 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 Tengo dos de esto Que creo que me llenarán No, no No Es raro que cada cosa Te dé dos de comida ¿Saben? Uno de comida Vale Nido de dragón Eso no lo quiero ver No quiero ni acercármelo Vale Tenemos Un lugar Vale Voy a acabar El episodio aquí ¿Ok? En estas Ruinas Que Tendrían que tener Primero tienen cosas No tanto No te creas Vale Y me voy a llevar esto Que es de las transorci Supuestamente Aunque creo que si los pico Con el pico Me van a dar más Así que Ponele No quiero Que las hadas Me roben Así que Vámonos de aquí Más Raudos Posible Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De Mijarco Dragon 2 Con Dark Draco Y la Maos Y nada Que lo disfruten Sigan en cuarentena Traten de no salir De sus casas Esto me daba vida Traten de no salir De sus casas Y Bombayash